Gente, en este momento vamos a hacer un reto con Sebas. Le voy a dar pavos para el Fortnite si me echa 5 goles después de 15 tiros. ¿Cuál es el más caro de Fortnite? Sí, ese. ¿Cuál? El que es de 1500. 13.500 pavos si me echa 5 goles. Ahí está la pelota. Ya está Sebas listo y yo me voy para el marco que está allá. Va a fallar. ¿Sabe cuánto voy a fallar? 10. Porque los otros 5 los voy a echar. ¡Pura suerte es el maitro! ¡Pucha! Es el maitro que es Courtois. ¡Pucha! ¡Vamos, vamos! ¡Y lo mandes para los cielos! Y todavía te doy chance, ve. ¡Dame salgo! Cinco tiros, cero goles. ¿Desde dónde? ¿A dónde estabas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te faltan 10! ¡Tengo que echar! ¡Cinco! ¡Uh! Siete tiros, siete tiros, un gol. ¡Se los prometo! ¡Vamos, vamos! ¡Lo voy a hacer, lo voy a hacer! Si Sebas logra echarme 5 goles, le vamos a comprar 13.500 pavos de Fortnite. ¡Uh! ¡Vamos! Son cinco goles que me tienen que meter. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Uh! ¡No! Las todas hacían en uno ahí, hombre. Diez tiros, un gol. ¡Uy! Dos, 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 dos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Tres tiros, tres goles. Tres tiros, tres goles. Tres tiros, tres goles, tres tiros, tres goles, llevas. Te quedan dos tiros. ¡Vamos! Quiero verte. ¡Catorce tiros, tres goles! ¡Mucha leche! ¡Vamos! El último tiro. Si metes esta Si metes este tiro Como ya no pudiste llegar a los 5 goles Te voy a dar Un pavo de 5 mil Vamos De 15 tiros Metiste 4 Ahora te va a tocar la barra Pero bueno Al menos me conseguí 5 mil pavitos